hola qué tal estemos amigos de canales juan ecuador y también a los amigos de feo en este lunes 19 de diciembre vamos a conversar como la asamblea hace la jugada maestra ideas del ridículo y se le burla completamente a guillermo lazo y aparicio caicedo te saben que guillermo lazo tiene coctado la justicia y en un pequeño contexto rápidamente se recuerdan estos cuatro empleados de lazo que están en el consejo de participación la asamblea lo destituyó y viene un juez a la carta un ejemplar de guillermo lazo un teléfono por aparicio caicedo y esa decisión de la asamblea la tiró para abajo y dijo que no que no van a ser destituidos y que obligó a la asamblea para que posesione el día de ayer domingo al súper de bancos elegido por lazo miren que el lazo está tratando de emular todas las condiciones como la de feria bancario así es este tipo puso a este bueno el consejo participación puso este súper de bancos a fin de guillermo lazo un empleado y el molazo para que no exista control ninguno en la banca y ustedes ya saben la historia que cuando no hay control miren lo que sucedió en el 98 y en el 99 vamos a mostrar la captura para que ustedes vean este comunicado de la mayoría legislativa quito 18 de diciembre no a la ruptura del estado de derecho en ecuador no legítima no legitimaremos con nuestra presencia la intromisión de un juez desacreditado en la primera función del estado rechazamos y advertimos al país el ridículo abuso de derecho con el cual se pretende utilizar la justicia para beneficiar a un ciudadano designado superintendente de bancos en un proceso que carece eficacia jurídica impulsaremos todas las acciones necesarias contra el flagrante abuso de juez si es necesario incluso apelaremos instancias internacionales para evitar el despropósito judicial el país está cansado que la justicia sólo actúe con rapidez para beneficiar los intereses unos pocos lamentamos que se pretende utilizar un proyecto de seguridad que debía debatirse hoy para obligarnos a asumir la arbitrariedad cometida eso no sucederá nuestro compromiso es con la seguridad de la justicia para nosotros el respeto al estado de derecho de independencia de funciones y democracia entonces aquí firma la mayor legislativa que es la bancada unes el psc pachacuti con nadie y algunos de la izquierda democrática como este también lo que está comunicado como rápidamente eso miren como apareció que ha sido que es el gatillero de lazos de la estratega quería como usted también comunicado aprovecharse de que ayer se iba a aprobar él algunas reformas de la seguridad y prácticamente aprovecharse para ahí que lo posesionen a agregar un punto del orden del día para que lo posesionen al empleado súper de banco de guiérmola subamos de la otra captura del asambleista walter gómez miren lo que es aquí este domingo la mayoría de representantes del pueblo ecuatoriano ante la asamblea comunicamos a ecuador que no les estimaríamos con nuestra presencia de ilegal posesión de roberto romero bombuchal nombrado por los ex consejeros del consejo de participación tras su destitución ahí está mi estimado amigo como estamos indicando querían aprovecharse y ya la prensa está haciendo los periódicos diciendo que sí que la asamblea se va de vacaciones porque ya terminó en este año hasta el 3 de enero hasta el 3 de enero ya no van a se van a reunir el 3 de enero ya es decir este año ya completaron sus su tarea o el año legislativo y ya están diciendo con la pregunta de la de la consulta popular maño celazo que del 8 veces sí que quieren aplicar que sí que vota así para destituir a la asamblea miren cómo es la estrategia queriendo la meter pero la asamblea también que tiene sus mañas y hubiera hecho lo mismo nos dieron por para no esté prácticamente no posesionar a este tipo como usted está viendo aquí roberto romero bombucha el que se llama que es el empleado para que no exista control del sistema bancario en el país entonces si mis estimados amigos con este tema me parece una jugada maestra de la asamblea no dar quórum porque este juez de la concordia ha sido un juez como ha sido una jueza declaró a los isaías lo van que residencia inocentes como también le devolvió todos los bienes así hay jueces a la carta que llama para eso que es un telefonazo ustedes ya habrán visto los los audio inclusive apareció caicedo presionó al antiguo bueno al que prácticamente posesionaron al súper de banco le dieron que renuncia que tú no tienes confianza el presidente que tú no tienes que estar ahí para que vean que es decir que por orden de lazos no querían querían al otro para que no exista control entonces ya está bien claro como esta gente se maneja así es mientras no existe medicina la inseguridad aumenta esto lo que está haciendo guillermo lazo la sólo lo único que le interesa es mantener y tratar de igualar las condiciones del feriado bancario es lo que quiere ser guillermo lazo no le interesa la salud ni de ti ni de todos los ecuatorianos entonces está bien explicado y en la consulta por eso hay que decirle ocho veces no ocho veces no este banquero porque no te dan ni empleo ni salud ni educación ni seguridad está esta consulta no sirve para nada aquí vemos hemos visto que el aso quiere tener autoridades de control a su conveniencia empleado de él que le respondan a él para hacer lo que le haga así que esto ya saben cómo hacer comenten opinen qué piensan de esto dale me gusta compartan datos amistad y que tenga un excelente día muchas gracias nos vemos chao